6, 8, Oxilago, Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo esta nueva jornada con ustedes, correspondiente a hoy miércoles, ya 21 de junio del año 2022. Agradecidos con Dios siempre, porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes, que nos dejan entrar a sus hogares, para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciba, además, el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico de Falconía, Canal 6 de Intercable, el equipo de producción, pero de manera muy especial, de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde las 8 y hasta las 9 de la mañana, estaremos compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio, la cual iniciamos, como es costumbre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes, que hoy, 21 de junio, destaca la prensa digital de nuestro país. Nosotros leemos esos titulares para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales, porque Aplomo Limpio es un programa que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, está clasificado como de información y opinión. Vamos entonces con las principales informaciones, indudablemente que tiene que ver con el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en la República de Colombia. Con este triunfo, el pasado domingo, se convierte en el primer izquierdista en toda la era republicana de Colombia en ganar unas elecciones presidenciales. Así que el primer presidente de la izquierda que va a tener, entonces, allá Colombia. También las repercusiones que esto han tenido, sobre todo en nuestro país, cómo va a tratar, muchas preguntas se hacen algunos políticos venezolanos, algunos dirigentes, ¿qué va a pasar con los cerca de 2 millones, cerca de 2 millones de inmigrantes o venezolanos que están allá en Colombia? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, fue muy parco, muy cauto en sus declaraciones durante la campaña electoral sobre el tema de la inmigración venezolana. Ojalá. Entonces, continúen con algunos beneficios que les otorgó el gobierno ahora saliente de Iván Duque y el gobierno que entra en Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, cuando será entonces la transmisión de mando de Gustavo Petro. Bueno, ha conversado con mucha gente, Gustavo Petro, pero sobresale hoy en La Pensa que conversó con Anton Diblin, que es secretario de los Estados Unidos de Norteamérica, hablaron entonces de reanudar el proceso de paz, hablaron de la democracia, hablaron de estabilización de Colombia. Esa es una de las informaciones más importantes que repercute. La otra tiene que ver con el foro de Oslo. El foro de Oslo se inicia hoy, es 21 y 22, y al parecer o van en camino o ya están allá ambas delegaciones, tanto la delegación del oficialismo, encabezada por Jorge Rodríguez, y la delegación de la oposición, encabezada por Geraldo Blay. Leíamos las declaraciones, ¿verdad?, de una de las cancillas, de la canciller de Noruega, que en el foro de Oslo, es un foro por cierto, que se hace siempre, cada temporada, cada vez, se hace con la finalidad de ayudar a esos países que tienen problemas, que tienen problemas, sobre todo problemas internos y problemas con otros países. Y es el caso, por ejemplo, en ese foro de Oslo, que será hoy y mañana, se va a tratar, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, el caso de lo que está ocurriendo en Yemen, el caso de lo que está ocurriendo en Afganistán, y por cierto, el tema Venezuela va a estar incluido, razón por la cual van a asistir los representantes de Venezuela, tanto del gobierno como de la oposición. Esas quizás son las notas más importantes ocurridas en nuestro país hasta ahora. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a estar conversando con el joven dirigente político, José Gregorio Garcés. José Gregorio Garcés lo veníamos entonces haciendo un trabajo político muy interesante dentro de la organización política Unión y Progreso. Hace algunos días tomó la decisión de desincorporarse y a la vez incorporarse a la organización política que dirige a nivel nacional Leocenis García. Las causas, las razones, los beneficios de este giro político que da este joven paraguanero los va usted a ver al regreso de esta pausa aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. F Simp Revisión. Ya estamos de regreso en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Se trata de un joven político de la localidad, acá de la península de Paraguaná, José Gregorio Garcés. José Gregorio, tú eres abogado, ¿no? Correcto. Abogado en ejercicio. Militó hasta hace poco en la organización política Unión y Progreso, que lideriza a nivel regional el joven también y abogado Alfredo Sea, Alfredito Sea, y a nivel nacional el tigre Eduardo Fernández. Deja entonces esta organización y pasa entonces a formar parte de las filas de la organización que dirige Leocenis García. Hay un dato histórico, por si no sé si lo sabías, la organización de Leocenis García, que se llama Pro Ciudadanos, fue lanzada aquí, porque él hizo un lanzamiento a nivel nacional, un canal en cadena, un canal en Caracas, un canal en Maracaibo, y contrató también la cadena aquí en Falconía Televisión. a la misma hora y por la misma cadena, así que es historia, ¿no? Y a Leocenis yo creo que lo he entrevistado un par de veces aquí también, dos o tres veces acá, en este mismo canal. Leocenis García, un colega periodista muy polémico, por cierto, pero es un hombre bien conectado, chico, con la política entonces internacional y mundial. De repente uno no sabe en esta Leocenis y aparece entonces reuniéndose con un parlamentario norteamericano, con Sander, con el otro, con esto. Aparece, por ejemplo, entrevistándose con un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, de verdad que es un periodista muy acucioso, y fue un periodista muy acucioso, tenía un excelente medio, que yo no sé si se lo confiscaron, ¿qué pasó? Que tenía un nombre bellísimo, Sexto Poder, era la Organización Política, perdón, el órgano informativo que fue creado por Leocenis García. Leocenis García, bueno, en las elecciones pasadas le jugaron una de esas triquiñuelas. Al principio querían dejarlo inscribir, pero después lo bajaron. Bueno, lo bajaron de la mula, como dicen, en el sentido de que no le permitieron participar en los procesos eleccionarios el pasado 21 de diciembre en nuestro país. Bueno, con esa explicatoria histórica, por lo demás necesaria, le damos la más cordial bienvenida, entonces, a José Gregorio Garcés. Bienvenido, José Gregorio, un gusto, un placer tenerte acá. Bueno, gracias Martín. Primero, buenos días a todo el pueblo de Cariruana, a todo el pueblo de Falcón, complacido de estar en este programa. Y como yo lo he dicho muchas veces, de nuevo al ruedo Goyo Garcés, con más fuerza, con más contundencia y con un compromiso histórico con nuestra gente. Fíjate, yo estuve en Unión y Progreso hace algún tiempo, pero de hace unos meses para acá he tenido conversaciones, después de retirarme de Unión y Progreso, y entalé una conversación con Leoceni García. Yo conocí a Leoceni García en el 2018 acá en Punto Fijo, considero que es una persona de verdad honorable, un periodista reconocido, y en lo que conversé con Leoceni me di cuenta, reconocí verdaderamente el motivo de ser opositor. Fíjate, Martín, no solo basta con ser opositor, o sea, queremos salir al gobierno, no queremos al socialismo, pero una vez que salgamos del gobierno, ¿qué vamos a proponer? ¿Cuál es el gobierno que nosotros queremos que simplemente Venezuela, o cuáles son las políticas económicas más idóneas para que Venezuela pueda verdaderamente renacer? Y en vista de eso, de esa conversación exhaustiva, de esos acuerdos importantísimos, yo estuve en la ciudad capital de Caracas, conversé con Leoceni, y allá se me dio la oportunidad de ser coordinador nacional de política de este movimiento pro-ciudadano, y estar controlando el Estado Falcón, entre otros estados de esta región. Y allí vamos a estar. Fíjate, una de las propuestas importantísimas de pro-ciudadanos, que no veo yo en otras organizaciones políticas, es que tiene definido su sistema económico. Leoceni siempre lo ha dicho. ¿Hay un proyecto económico del país? Claro, mira. ¿Podrías enumerarme cuatro o cinco de esos objetivos? Mira, para ser sumamente importante, pro-ciudadanos, Leoceni y García son liberales. Nosotros queremos un gobierno liberal, de libre mercado. ¿Cuáles son unos de los derechos que nosotros queremos defender en Venezuela? Bueno, el respeto a la propiedad privada. El respeto a que cada persona, dependiendo de sus condiciones, dependiendo de su capacidad, pueda ser dueño de su progreso y bienestar, sin que el Estado controle. Otra de las cosas que nosotros defendemos, el derecho a la comunidad LGTBI de nuestro país. Son derechos que están allí y deben ser defendidos porque son personas igual que nosotros, y siempre y cuando no interrumpan el derecho de los demás, tienen derecho a estar en nuestro país y tienen derecho a desarrollar su condición. Entre muchas otras cosas, como tú lo dijiste ahorita, Martín, Leoceni tiene relaciones internacionales muy fuertes, muy contundentes, con los Estados Unidos, con países desarrollados, con países de economía muy buenas, y eso es lo que nosotros queremos traer a Venezuela. Vamos a estar haciendo un trabajo sumamente importante por todos los estados de Venezuela, vamos a estar llevando el mensaje. Fíjate que yo estuve tres meses que estaba ausente de la política, me preguntaban, Goyo, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a comenzar nuevamente? Y en lo que yo anuncié por mis medios de comunicación, por el WhatsApp, por el Instagram y por otros medios, la gente se motivó de una manera contundente, y eso es lo que a mí me llena más de fuerza para yo decir que tomé el camino correcto y que ahora, Goyo Garcés, está verdaderamente comprometido con el bienestar y el progreso de todos los venezolanos. Sí, ahora quisiera preguntarte, ¿esa decisión, esa salida tuya de unión y progreso fue, como dices, consensuada, en paz, no hubo problema, no hubo trauma, saliste por la puerta enfrente? Claro, claro, Martín. ¿Dejaste a amigos o dejaste enemigos en unión y progreso? No, no, mira, Alfredo y yo seguimos siendo panas, seguimos siendo amigos de años, desde que nos conocimos en la Universidad de Falcón, yo estudié con su hermano, nos graduamos como abogados, seguimos siendo hermanos, yo conversé, como tú dices, esto fue consensuado, y yo salí por la puerta grande. ¿Por qué salí por la puerta grande? Porque el trabajo que hizo Goyo Garcés en unión y progreso fue un trabajo impecable, fue un trabajo de activismo, fue un trabajo de liderazgo, allí lo que yo hice en mi responsabilidad siempre estuvo intacta, y por lo tanto, bueno, la amistad, los enlaces siempre van a seguir, que es lo más importante, salí por la puerta grande y entré por la puerta grande a ProCiudadano, donde voy a hacer grandes cosas para Falcón y para todo el país. Ahora, dígame, José Gregorio, ¿qué planteamiento traes? ¿Cuál es tu objetivo, la planificación que tienes? Y además, ¿qué cargo tienes? ¿Coordinas la organización ProCiudadanos a nivel del Estado, a nivel de Paraguaná? ¿Tienes algún cargo en la directiva nacional? Explícanos eso. Bueno, yo estuve en Caracas, allá se realizó un congreso nacional de ProCiudadanos, además de hacer el aniversario, y allí yo, por unanimidad de todos los integrantes, fui nombrado coordinador nacional de ProCiudadanos, y tengo una responsabilidad importantísima allí. Con respecto al Estado de Falcón, bueno, existe allí un coordinador, pero van a venir unos cambios, y a lo mejor yo asumo el Estado completo, y entre otros Estados, porque lo vamos a manejar por eje. ¿Cuáles son unas de las iniciativas que tiene ProCiudadanos en los venideros días, en las próximas semanas? Nosotros vamos a comenzar a recolectar data de todos aquellos venezolanos que quieran ser militantes de ProCiudadanos, y posterior a esto, de manera organizada, de manera preparada, vamos a establecer una agenda de actos regionales en los estados más importantes del país, para hacernos sentir como un movimiento ProCiudadanos, que tiene la mejor propuesta económica para el país. ¿Están pensando también en una nueva, en una sede, acá un proceso de inscripción también de Paraguaná? Claro, por supuesto, mira, toda esa... Y si está prevista una próxima visita de Leoceni a punto fijo. Claro, mira, la visita de nuestro líder, no solamente en Falcón, en muchos estados del país va a estar Leoceni García girando Venezuela, llevando su mensaje, llevando su propuesta, que es la más acertada, repito. Y a lo mejor comienza por Falcón. Fíjate que nosotros nos tomábamos una foto en Caracas, y la gente nos decía, coño, ustedes son semejantes, tienen un parecido físico, y yo decía, bueno, si es así, entonces Leoceni tiene que empezar girando por Falcón, para que hagamos una gira... Él tiene un poquito más de kilos. Ah, bueno, eso es notable, eso es notable. Pero allí vamos a estar, Martín, fíjate. Una de mis grandes motivaciones de yo ingresar a ProCiudadano es que yo dije, nosotros queremos, yo estoy desde el liceo, desde los 15 años luchando por restablecer el bienestar y el progreso de nuestro país. Pero a veces nosotros no sabíamos hacia dónde íbamos. Sacamos al gobierno y tenemos que tener claro y cuidarnos de un dicho que dice, cuidado si el remedio no es peor que la enfermedad. Entonces, fíjate, Leoceni tiene un esquema claro de la economía que él quiere para el país, eso es muy importante, porque aquí vamos a empoderar a la gente de que cada quien progrese y va a tener las condiciones de progresar y no va a ser controlado. Aquí cada quien va a tener oportunidades de ser empresario, de ser periodista, de ser abogado, el que quiera ser mecánico, que lo sea. Es decir, cada quien va a tener en sus manos la forma en que puede estar. José Gregorio, desde ya estamos viendo un proceso de movilización política en nuestro país, puesto de que las elecciones presidenciales son en el año 2024. Y desde ya algunos factores de oposición, algunas organizaciones, tanto la oposición esa de los partidos denominados judicializados, como la otra oposición, vienen hablando de elecciones internas. Ustedes también, ¿para qué lado se inclinan? ¿Ustedes van a elegir un candidato, van a hacer elecciones internas para elegir un candidato o es ya la máxima figura que ustedes tienen, Leocenis García, pudieran presentarlo como una opción presidencial en el 2024 y en el caso opuesto, en el caso negado, ¿pesa sobre él alguna sanción como que lo inhabilite para participar en las presidenciales? Bueno, Martí, fíjate, de hecho, Leocenis está inhabilitado. Pero bueno, hay conversaciones, hay reuniones, quizás... Bueno, que aproveche este autobús que está pasando de que están levantando sanciones. Le quitaron las sanciones a Carlos Eris Malpica, Flores, el sobrino de Cilia Flores, ya se está conversando en Oslo, dejaron entrar a la Chevron, a la Rexol, a la Eni. Yo creo que vienen tiempos de cambio. Vienen tiempos buenos y como nosotros siempre hemos dicho, fíjate, aquí hay que tener algo muy claro. Pero en caso de que Leoceni no pueda, también... Sí, nosotros vamos... Lo que pasa es que en esa organización política, José Gregorio, parece que Leoceni lo abarca todo, ¿no? A mí me preguntan, nómbrame tres o cuatro dirigentes de ProCiudadanos y me quedo con Leoceni. No recuerdo otro. Bueno, pronto, pronto. Pero yo, si en caso de que Leoceni, que otra figura, que sea por lo menos conocida, tiene ProCiudadanos en el país. Mira, nosotros no te podemos dar un nombre en específico ahorita, pero estamos estudiando muchas posibilidades. ¿Qué busca ProCiudadanos? Un presidente que sepa de economía y sepa cómo va a resolver los grandes problemas de Venezuela. En estos días nosotros colocábamos un tuit por las redes sociales donde decíamos, porque hay muchos candidatos de posición, este, el otro. Nosotros decíamos, y soy respetuoso con esto, y lo hacía de manera de chiste, ¿no? Venezuela quiere un presidente, no una competencia de quien vea el whisky más. No, no. Aquí queremos un presidente que sepa de economía, porque todo el mundo vemos lanzando candidaturas, este, el otro, y no lo vemos poniéndose de acuerdo ni presentando un plan económico, un plan político. Este es el plan que fulanito de tal quiere para Venezuela. Si no, nada más yo soy candidato. ¿Y qué vas a hacer tú cuando salgas del socialismo? ¿Qué vas a hacer tú una vez nosotros tengamos un nuevo gobierno restaurado en Venezuela? Y esas son unas de las grandes cosas por las que se preocupa Leoceni García. Fíjate que Leoceni ha sido uno de los líderes de oposición que muchas veces fue a Estados Unidos a conversar allá para que se levantaran las sanciones contra Venezuela. ¿Por qué? Porque las sanciones perjudican al pueblo venezolano y estuvo en infinidad de viajes hasta que se logró el tema de las sanciones. Y una cosa es que nosotros somos coherentes. Hay políticos que, por ejemplo, el señor Maduro establece un acuerdo, bueno, hace una ley económica, etc., que beneficia un poquito a la población. Entonces, hay sectores de oposición que critican eso. Es decir, yo puedo tener diferencias contigo, Martín, pero si tú haces algo bueno en beneficio de la gente que yo protejo y la gente que yo defiendo, yo tengo que reconocértelo, no puedo ser egoísta yo, porque entonces allí se está comprobando que yo quiero el poder. No quiero el poder para beneficio de la gente, sino para beneficio propio. Y esas son unas de las cosas en las cuales el pueblo debe cuidarse mucho. Sí. Quisiéramos también conocer, entonces, de tu parte, de que en este proceso, qué opinas de las conversaciones de Oslo que se inician hoy. Pudieran haber muchos canales, muchas cosas para todos los partidos. Qué bueno que sería, ¿no?, por ejemplo, que se logren Oslo, tú que eres abogado, y profesas también la libertad, la democracia, los derechos, que se liberen los presos políticos, chicos, que se les quiten las sanciones a muchos dirigentes políticos que están sancionados, como es el caso de Leoceni, como tú lo estabas expresando. ¿Crees que el diálogo en Noruega que se inicia hoy con el foro de Oslo tenga algún resultado? Porque hay muchas personas que dicen que no, esto es más de lo mismo. Dicen algunos. Claro, claro. Mira, nosotros como defensores de los derechos, de la libertad, de todos estos derechos importantísimos, no solo en Venezuela, a nivel mundial, obviamente defendemos el diálogo, defendemos las negociaciones, porque somos políticos y para eso es la política. Y más que decir que las reuniones van a tener efecto o no, debemos ser positivos y tener fe en que sí van a llegar a un acuerdo importantísimo en beneficio, repito, no de los que están sentados allí, en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente que es la que está sufriendo día a día por las infinidades de problemas que existen en el país. Y a eso nosotros apostamos, eso nosotros lo apoyamos y ProCiudadanos siempre está abierto a que se establezca una mesa de diálogo seria, a que los acuerdos que de allí salgan se cumplan verdaderamente en beneficio de todos. El tema de la inhabilitación de los políticos, bueno, es un derecho que nosotros defendemos, eso no puede existir en Venezuela, eso es algo que nunca nosotros vamos a estar de acuerdo con el gobierno, nosotros podemos estar de acuerdo con Maduro en que, por ejemplo, haya puesto algunas acciones del Banco de Venezuela en la Bolsa del Valor, eso es importante, porque eso va a llamar inversiones privadas y quizás funcione mejor esta institución, pero no vamos a estar de acuerdo nunca con este señor mientras sea presidente de que en el país haya presos políticos a estas alturas de la historia. Bueno, quisiera también consultarte y sería bueno que hicieras una definición previa de cómo se encuadra, a dónde encaja el partido Pro Ciudadanos, es un partido de derecha, de centro derecha, tiene vinculaciones con la izquierda o no, esto lo digo porque acaba de ganar Petro el pasado domingo que por primera vez la izquierda gana, por primera vez en la historia, parece increíble, en la historia de la vida republicana de Colombia, por primera vez un candidato de izquierda gana unas elecciones, entonces al regreso, cuando regresemos de la pausa vamos a empezar José Gregorio que tú definas entonces cómo encaja, cómo es el partido, es un partido centro derecha, es un partido liberal, qué tipo de organización política y en qué corriente filosófica encaja Pro Ciudadanos, la pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino light, desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay, Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. ¡Somos tu canal! ¡Somos balconía! Seguimos con Aplomo Limpio Estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falcón y a Canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Estamos conversando con el joven dirigente político José Gregorio Garcés. Militó un tiempo en las filas de Unión y Progreso. Ahora entonces es una especie de coordinador regional de Prociudadanos la organización que dirige a nivel nacional José Luis García mientras por cierto se reestructura y es posible que ellos hagan entonces algunas coordinaciones como zonales por ejemplo puede haber una coordinación occidental que incluya a varios estados y nos estamos adelantando a los acontecimientos José Gregorio. Bueno, la pregunta que habíamos dejado antes de la pausa en el sentido de que Elioceni es una figura muy polémica por lo demás y que bueno aspirado a la presidencia no lo han dejado yo creo que en las pasadas elecciones cuando él aspiró a la aspiraba era alguna gobernación la alcaldía de Caracas era la alcaldía de Caracas y de hecho se lanzó y lo dejaron correr iba ganando las encuestas si no por cierto yo creo que estaba por encima creo que el contendor el otro era el del lápiz no era correcto el carri el carri que permíteme decirle que carri dentro del país es una figura seria este una figura seria de la alianza del lápiz ahora José Gregorio entonces que piensan ustedes de todo lo que está ocurriendo en el país ya hablamos de las sanciones hablamos entonces de que puede haber una reconfiguración de la política venezolana con la liberación ayer los partidos judicializados expresaron que ellos van a pedirle que van a pedirle al consejo nacional electoral que entonces que los tutele en las elecciones internas porque resulta que los partidos tradicionales los no judicializados van a hacer unas elecciones y los judicializados van a hacer otras internas que bueno que después se midieran chicos este candidato con este y la oposición tuviera un candidato único ¿estás de acuerdo que sea un candidato único? claro yo mira nosotros estamos de acuerdo no nada más con que sea un candidato único sino que antes todos los que sean candidatos deben tener responsabilidad con el pueblo presentar su propuesta económica y la gente esta crítica va para la gente para el pueblo debe ser muy consciente en esto y de alguna manera describir y analizar al candidato analizar no a la figura no lo que representa no los videos que hacen tiktok bailando no no analizar la propuesta económica que va a entablar este candidato una vez llega al poder fíjate preguntaba por el tema de nuestra organización nosotros somos liberales somos un partido liberal que defendemos la libertad de a los empresarios que defendemos la libre empresa que defendemos el derecho de la comunidad el capital el capitalismo claro que defendemos el capitalismo en beneficio de la gente y el tema de Colombia muy importante nosotros apoyamos al candidato Rodolfo Hernández porque creíamos que era el candidato más idóneo para que conduziera los destinos de Colombia pero bueno el pueblo colombiano eligió al señor Petro y bueno vemos favorable que Petro en lo que dio sus declaraciones bueno llamó a Rodolfo Hernández a que conversaran para que llevara un gobierno juntos y eso son cosas positivas esperemos realmente que Colombia no se vaya a convertir en un país bueno como por años está Venezuela y que ahorita en este momento hemos tenido un respiro pero que no lo vamos a tener completo siempre y cuando esté el socialismo en el poder hay unas señales ahí que de repente Petro cambia ¿no? claro claro lo que preocupa es que creo que si mantiene la idea de hacer una constituyente y cuando un candidato de Latinoamérica está expresando que va a ser como candidato y cuando llega la presidencia y cuando un candidato empieza yo voy a ser una constituyente para hacer una nueva constitución yo voy a atacar yo voy a ir a democratizar entre comillas los medios de comunicación yo voy a ir a controlar las empresas que pudiera hacer estatización uno se preocupa y se preocupa y de hecho en Latinoamérica mucha gente ese es el dedo que señala que dice este va a convertir a su país en lo que convirtieron el socialismo convirtió a Venezuela si mira esas han sido las expresiones de muchas personas de muchas personas y efectivamente quizás sea así por eso nosotros apoyamos la propuesta de Rodolfo Hernández porque lo queríamos mejor que Petro pero bueno el pueblo eligió y el pueblo tendrá su resultado y después bueno a lo mejor corrigen o no pero es problema del pueblo de Colombia siempre aunque usted no lo crea tenemos que hablar de geopolítica porque Venezuela es un país nos toca y ponemos a hablar tenemos que hablar de lo que está ocurriendo a nuestros alrededores que está pasando en Latinoamérica José Gregorio a tu criterio que por ejemplo gana un Pedro Castillo en Perú una persona que no se sabe que es si es socialista si es demócrata si es comunista no se sabe que es que gana Borix en Chile y que ahora gana Petro en 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 Colombia que pasa hay un renacer del socialismo del comunismo en Latinoamérica mira fíjate aquí es una cosa que hay que explicarla muy bien que creo yo yo creo que cuando hay un gobierno este de derecha un gobierno liberal un gobierno que tenga su país en las mejores condiciones económicas debe preocuparse mucho por el tema educación por el tema cultura por la enseñanza que se le debe dar a cada uno de los ciudadanos una vez están en el colegio en el liceo en las universidades porque esto para no permitir que luego en el tiempo regrese un gobierno socialista que destruya el país esa historia ocurre en Chile hace muchos años donde luego que salieron de un gobierno este bueno socialista que destruyó el país comenzaron con un gobierno que en dos años levantó la economía de Chile pero resulta que años después casi décadas después vuelven a caer nuevamente en el socialismo es decir desconocen su historia por allí hay un dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y eso son una de las cosas que debe tener muy claro quien sea gobernante de un país de derecha y que defienda el libre mercado es decir educar a su población educar a su gente para que más nunca regrese nuevamente al socialismo al país que lo destruya porque una cosa tiene la gente y esto yo lo critico fíjate al niño hay niños que les gusta la chupeta ¿no? pero resulta que la chupeta le hace daño entonces hay un adulto que no le da chupeta porque defiende su salud pero hay otro que si se la da entonces ¿a cuál va a querer el niño? al que le da la chupeta entonces eso es el socialismo el socialismo son populistas defienden a los pobres dicen que van a establecer muchas economías resulta que es un engaño total en beneficio de ellos y en destrucción del pueblo vamos a la pausa y al regreso venimos con la parte final nuestro invitado el joven dirigente político ahora de Pro Ciudadanos José Gregorio Garcés ya volvemos inicio del espacio publicitario el buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cena a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Estamos de regreso Ya en la parte final De Aplomo Limpio Con nuestro invitado El joven dirigente político José Gregorio Garcés Ahora en Pro Ciudadanos La organización política Que dirige a nivel nacional Leoceni García ¿Por qué Pro Ciudadanos? Y mucha gente decía que Comenzaba con un amigo Me decía Y yo le informaba Que tú eras el invitado Y me decía Que por qué Si decía Que por el menos Los partidos emergentes De los últimos tiempos Por ejemplo Era Fuerza Vecinal Y Encuentro Ciudadanos El partido de Delsa Solórzano ¿Por qué no te fijaste Por ejemplo En esos dos partidos? Que mucha gente Le ve bastante futuro Claro Es que una cosa Es la popularidad O la alianza del lápiz También Claro Una cosa es la popularidad Que tenga un partido Otra cosa es el reconocimiento La militancia Etcétera ¿En qué me fijé yo? ¿Cuál fue mi análisis? Cuando yo decidí Retirarme de Unión y Progreso Y incorporarme A otra organización Yo hice un análisis exhaustivo Esto fue Tres, cuatro meses Analizando Estudiando ¿Qué estudio yo? Como te lo dije anteriormente No solo se trata Ser opositor Si no se trata De qué quieres tú Una vez salga el gobierno Del país Prociudadanos Es una de las organizaciones Políticas Creo que es la única Que tiene su propuesta Económica establecida Es decir Que no está bajo tabú De establecer su propuesta Económica Porque quizá Su popularidad Baje o suba No, Leoceni García Dice Aquí está mi propuesta Esto es lo que nosotros Queremos Que se establezca en Venezuela Una vez seamos gobierno Una vez llegue un gobierno Liberal al país Esto es lo que nosotros Queremos Entablar en beneficio De todo el pueblo Venezolano Otras organizaciones No tienen esto Tienen su líder Tienen su organización Tienen su militancia Pero no tienen La propuesta económica Clara Que van a establecer Una vez lleguen al poder Entonces Esto es un peligro Para el país Esto es un peligro Para la gente No saber cuál es el remedio Que van a recibir A su enfermedad Te está preguntando Que quienes conforman Prociudadanos Acá en el municipio Catrubán En Punto Fijo Que si tienes Ya organización Nueva junta directiva Mira Aquí había una junta directiva Había un coordinador Que lo tenía El señor Antonio Lilo Quien es el coordinador Actual regional Pero en vista Ese es Antonio Lilo Vidal En coro En coro En vista de que Unión y Progreso En este año Está como que Refundándose Se está reestructurando Se está renaciendo Nuevamente Nosotros vamos a reestructurar Toda la militancia En el país Vamos a establecer Estructuras nuevas Tanto municipales Tanto regionales Parroquiales Y a nivel nacional Que fue hace algunas semanas Están preguntando Y yo recuerdo esto también ¿Te acuerdas? Que qué pasó Con aquella Cuando A Prociudadanos Pertenecía Nelson Semeko Nada más Nada menos Y Kerry Mavares Dos figuras Ampliamente conocidas Polémicas Y muy mediáticas Por lo demás Mira Nelson Semeko Un gran amigo Bueno Tenemos una amistad Muy fuerte Claro Nelson Semeko Conducía Prociudadanos Hace algunos años En el 2018 Y Kerry Mavares Bueno Gran amigo también Somos compañeros Hermanos Y bueno De oposición Y queremos lo mismo Pero bueno Son cosas Así como yo Cambié de decisión Ahora estoy en Prociudadanos Quizás lo hicieron ellos En aquel momento Pero lo importante Es que exista la amistad Lo importante Es que exista el respeto Como políticos que somos Y lo importante Es que todos queramos Salir del gobierno Sí Que si tienes alguna aspiración Candidatural Te preguntan Mira En política Digamos que decir No aspirar Es como que Errado Un político Que diga que no aspira Como que no es político El que no aspira Bueno Está equivocado Yo estoy haciendo Una carrera política Yo estoy conformando Mis equipos Yo voy a hacer Gestiones sociales Yo voy a ser Un líder social Yo voy a girar Todo el estado Voy a estar En varias partes Del país Y cuando corresponde Una elección popular Regional Una elección popular Municipal Y esté la figura De Goyo allí Este digamos Manejando las encuestas Bueno Y este era mi nombre Sí Este Bueno Leoceni Ya estamos ya Casi llegando Al final ¿Cuál es un La ¿Qué planificación Tiene para los próximos Días de la Organización? Si tienen planificado Un evento O el contacto Casa a casa ¿Qué método Van a utilizar Para dar a conocer Entonces Esta nueva Directiva Acá En la localidad De Pro Ciudadanos? Mira Este Primero estamos En un proceso De conocer Acerca de la ideología Lo que es el liberalismo Y lo que realmente Quiere Pro Ciudadanos ¿No? En vista de que Se eligió La dirección nacional En Caracas Vamos a estar Haciendo unos talleres Vía Zoom Para que Todo aquel Que conforme La dirección nacional Conozca bien Acerca del liberalismo Posterior a esto Eso será cuestión De dos o tres semanas Vamos a comenzar Acerca de la recolección De datos De todo aquel Falconiano De todo aquel Venezolano Que quiera pertenecer A las filas De Pro Ciudadanos Como militante Y posterior a esto Vamos entonces A ir estructurando En cada municipio En cada estado Unas estructuras Este Muy idóneas Muy correctas Y entonces El líder Leoceni García Acompañado De varios miembros De la dirección nacional Va a estar Juramentando Cada una De estas estructuras En los estados Con unos actos Regionales Martín Que te acordarás Mídeo Serán Multitudinarios Bueno no Leoceni Leoceni Un comunicador social Un hombre Un estratega Que conoce Muchísimo De propaganda Política Además Y yo estoy seguro El lanzamiento Yo te reitero El lanzamiento De esa organización Política Fue creo que Hace aproximadamente Cuatro años En el 2018 Con una cadena Nacional Y esta estación Falconia Televisión Fue contratada Un canal de Maracaibo Uno de Caracas Y este A nivel nacional Así que conocemos La disponibilidad El conocimiento Que tiene Y la valoración Que tiene Leoceni García Sobre la que es La propaganda Lo que es la publicidad En medios De comunicación Claro Y fíjate ¿Sabes cuál es Una de las cosas También importantes Que tiene ProCiudadanos Que motiva a la juventud Oye Que importante Es motivar a los jóvenes A que se interesen Por la política A que sean protagonistas Del acontecer político De su país Que importante es esto Bueno ProCiudadanos Es una bandera Para la juventud Promueve Mucha juventud Y bueno Martí Así como me preguntaste A mí Te di mi opinión Acerca de mi cambio Acerca de mi incorporación En ProCiudadanos Como coordinador Como coordinador nacional De política Y bueno Posterior quizá Coordinador regional De mi estado Aquí próximo Tendrás quizás En unos meses En una semana A Leoceni García Donde Leoceni te dirá Al mismo ¿Por qué confía En Goyo García Y por qué Goyo García Tiene esa condición De ProCiudadanos De ProCiudadanos Acá en el municipio Carreirubada Tuvo el inmenso placer De moderar este programa Para ustedes Martí Hurtado Viventel Certificado de locución 12.535 Colegio Nacional De Periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen ustedes Un excelente día Y nos vemos mañana Subtitulado por Jnkoil ¿Ustedes conocen El Escuadrón Saludable? No Míralos Ahí están ¡Hola!